Bueno, entonces hemos hablado de Porro, Fandango y Mapale. ¿Cuál es el otro que me había dicho? La Puya. Puya. Sí, la Puya. Allá en el Sinú, en Córdoba, pues, acostumbran las bandas a que este aire musical lo toque clarinete, como simbolizando a la gaita. La gaita corta, ¿verdad? La gaita corta. Como la de maestro Pablo Garcés. Exacto. Pablo. 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 Pablo Garcés. Sí, sí, sí. No, pero sí, Pablo. El que vive en San Pelayo, el de los gaiteros de San Pelayo, Pablo. ¿Qué es eso? Yo estuve allá. Bueno, ahora se me escapa. El de los gaiteros de San Pelayo, el del sapo. Bueno, ya me acuerdo de él. Entonces, tocan Puya la banda. Sí, las bandas tocan Puya. ¿Como cuál Puya se acuerda usted más de eso? La espuela del Bagri. ¿La espuela del Bagri? Sí, es una actuaría de mi banda. ¿Cómo es? Hace un adorno al clarinete al entrar, una introducción. Así, emulando a la gaita cuando está haciendo el preludio. Esa es la Puya. Esa es la Puya. La Puya en banda. Se hacen puyos con toda la banda, pero no encajan bien. Ya, 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 ya. Maestro, hay un ritmo que se llama, o un tema que se llama La Seca. La Seca, eso. ¿Eso es tradicional? Sí, muy tradicional. Pero fíjese que yo, escuchando, bueno, eso también lo grabó Juan Piña, una versión, ¿no? Pero yo, escuchando el bombo de La Seca, me doy cuenta que ese bombo sale del chandé, del chandé por ahí de esa región momposina, del brazo del lobo. Porque el bombo va a ser tunqui, 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 pata, bunqui, tunqui, tunqui, pata, bunqui, tunqui, pata, bunqui, tunqui. Nosotros, precisamente, estamos grabando un chandé allá con lo que estamos haciendo con el Ministerio de Cultura. Que probablemente eso salió de ahí. Es posible. Sí, ya he escuchado. Yo lo que no, es decir, lo que no he experimentado, lo que he experimentado, no me atrevo a firmarlo. Claro. Porque, pero... No, claro, estos son, uno como músico le pone un análisis, ¿no? Porque eso tiene que tener una lógica de, ¿de dónde va a salir ese bombo, tunqui, tunqui, pata, bunqui, 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 bunqui. Y así yo, cuando hice la investigación de eso de chandé, en toda esa parte, veía que lo tocaban así. Que es probable que de pronto salga el ritmo. Y sabe que sí, yo pienso que tiene mucha afinidad del golpe del bombo con el golpe de la tambora, cuando se interpreta un chandé. Maestro, volviendo otra vez a la banda, en los últimos 10, 15 años, aquí en Colombia, el Ministerio de Cultura y Cultura y eso, han sacado cartillas y todas esas cosas como para subir el nivel. Porque los músicos de banda siempre fueron considerados como papalleros, como borrachones, como de guataca. O sea, músicos de ahí, de segundo. ¿Usted cree que ha subido el nivel de la banda y ya los músicos se preocupan por subir el nivel, por hacer voces, afinar, tocar bien? ¿Eso a qué se debe? ¿De dónde cree usted que se ha mirado eso? Hay unos factores que nos envían hacia un tratamiento social. Entre ellos, por ejemplo, está la falta de promoción del producto. El músico de banda nuestro era campesino en aquella época. Ya el músico de banda no es totalmente campesino. Primero porque el campo fue el fenómeno que tenemos, ¿no? Entonces el músico se ha preparado intelectualmente, académicamente. Ya no es analgobeta. Ya es estudioso de la música. Ahora, que la sociedad lo ubique todavía hacia el lejado, nosotros no somos responsables de eso. Tendría que ver existir algún día la sensibilidad, tanto de los dirigentes del gobierno, del Ministerio de Cultura, que lancen talleres de sensibilización hacia el tratamiento de la condición humana en música. Porque el músico de banda se ganó el remoquete de papallero por ironías, por formas, diría yo, despectivas de otras culturas. Pero el músico de banda no tiene ninguna relación con papallero. Primero, los instrumentos de una banda nunca han tenido que ver nada con los fututos de papalle. Ni con las hojas de este árbol. Y segundo, que papallera es una recocha de músicos de la ciudad. Ni siquiera del campo. Músicos indisciplinados que viven en la ciudad. Entonces, amantes a la cultura del rebusque. Se inventan un bombito, inclusive hasta un cantante. Y otros tres músicos que les gusta el rom. Y vamos a tocar. Entonces, ese apelativo se lo ha ganado la banda organizada. El caso de la banda 19 de marzo de Laguneta es una empresa de trabajo. Es una empresa de profesionales. Organizados. Organizados. Trabajadores de la música y trabajadores en otras actividades. Yo, por ejemplo, soy licenciado en español y comunicación del lenguaje. E hice una especialización en pedagogía del folclor. Entonces, pues, me daba cuenta que el Museo de Bogotá es lo más sano. Y la sociedad tiene que entender eso. Entonces, ¿cómo lo va a entender? Que el pensum académico orientado desde el mismo Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, las instituciones educativas, sea adaptado a la cultura popular, al folclor de cada región, para que el estatus del músico se dignifique. Claro, claro. Porque está estigmatizado el músico ahí. Uno le dice, yo tengo mi escuela de música en Planeta Rica. ¿Quién va a estudiar música? Aquellos jóvenes de tratos bajos, aquellos campesinos, inclusive los iletrados. Un niño ya citadino, no, no, yo no quiero ser músico de banda. Y la sociedad lo rechaza. Sí, lo rechaza. Y, bueno, mira, gran cosa va a ser a tocar porro. Es música de viejos, música de corroncho. Hay una completa desinformación de la riqueza, de la ternura que encierra la música, que interpretan las bandas musicales. Maestro, ¿usted ha vivido de la música? ¿Los músicos viven de la música? No, nadie podrá decir eso. De la música no se puede vivir. Se sobrevive. Y eso alimenta espiritualmente al hombre nuestro. Pero se trabaja mucho. El músico es muy explotado. Sobre todo en esas coralejas. Y hoy en día que son hechas de los grandes ganaderos, del capitalismo, inclusive de los alcaldes. Es un negocio. Entonces cogen a músicos y lo consideran como una persona que asanadeada y cogen. Aquí hay tanto por una hora de música y fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay la competencia, los músicos no han unificado criterios ni precios. Y que va para tu arregle. Maestro, usted aquí atribuye que la música de... Bueno, este formato, este se llama es banda de viento o banda pelallera. ¿Cómo se llama esto? No, banda de música de viento. Banda de viento, ¿cierto? Banda de música de viento. Porque una banda pelallera es de San Pelayo. Porque hay banda bajera y banda... Banda pelallera, en San Pelayo existe actualmente la banda María María de San Pelayo. Ya Bajera, Rivana y Central no existen. Pero fueron las primeras, ¿verdad? Fueron las primeras. Y existen bandas en su... ¿Usted recuerda esa época, maestro, así, que salieron las bandas primeras? A ver, no, porque yo no... Yo en un principio, en mi juventud, no fui muy amante. Fue el concepto ese, el prejuicio social que existía, ¿no? Ya, ya, ya. Pero es que uno cuando se mete en el cuento es cuando explica todo el misterio que se encierra en el fenómeno, ¿verdad? En este caso, en el elemento de la música nuestra, yo cuando me metí en eso, para mí fue difícil salirme. Yo me metí siendo un bachiller y mi intención era llegar a Bogotá a estudiar música. Y cuando me metí allá le dije, bueno, si la universidad pedagógica no me da el título, lo adquiriré aquí en la universidad de la vida. De la vida, sí. Ah, pero ¿su papá lo apoyaba o eso era visto como muy bajo? No, mi papá siempre me apoyó. ¿Sí? Sí, claro que él nunca pensó que yo iba a ser músico de banda, él nunca pensó en eso. Este proyecto fue prácticamente ejecutado ya cuando yo era un hombre de 20 años y entonces... ¿Usted se siente orgulloso de todo lo que ha hecho? Claro, hoy más que nunca, porque materialicé mis sueños. Yo no tengo que dejar de la sociedad colombiana. Yo soy un hombre, pues mi nombre es muy reconocido. Hoy cuando estuve en el SN, Juan Joséín, yo le di mi nombre y dije, ah maestro, qué gran. Alegría tenerlo por acá. Entonces, eso a mí me dignifica. Yo fui homenajeado en el año 2000 en el concurso nacional de bandas en País para Boyacá. Llevé el porro a Europa, a varios países. Y eso, pues para mí es alegría, emoción. Y este año, pues, no me cambio por nadie. ¿Qué es el reconocimiento? Este año, el reconocimiento que me está haciendo San Pelayo, pues colma mis aspiraciones y da mérito a mí. Maestro, ¿cuál festival de porro en San Pelayo? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo se califica allá? ¿Qué criterios hay? ¿Cómo van las bandas? Todo eso, cuéntenos un poquito de eso. Todavía, el festival tiene sus bachs. Hay bandas que se organizan para el festival, que eso es una parte del evento. Pero entonces, estamos metiendo para que se califique el trabajo, la constancia de la empresa como tal. Que la banda sea constituida, por lo menos, con una rectoria de cinco años. Y que los músicos hayan militar en ella. No que yo voy a organizar mi banda y me lo voy a llevar a usted, me voy a llevar a victorial. Lo que llaman un ventú. Eso. Yo no sé los términos. Sí, no, que lo que llaman aquí un mochilado, ven tú, ven tú, ven tú, y salemos y sale. Sale. No, no, ese, ese, todavía eso se da. Entonces, ese irrespeto, yo lo llamo así, se le comete a la... Sí, claro. Sí, la junta es asaltada en su buena fe. La junta ni siquiera se da cuenta de eso. Pero nosotros los que conocemos, el ambiente sí sabemos esto. Y tú, cuando digas que es esta banda, tú no eres de aquí, oye. Respeta. Y hay otras bandas que van a ganarse el premio. ¿Quién se califica ya, maestro? ¿Un jurado qué calificaría una banda? Bueno, el acoplamiento. Todos los elementos de la música, lo que es afinación, acoplamiento, la armonía, ya porque se está poniendo atención a la armonía ya. El sentimiento, pues, folclórico, que eso debe estar identificado en la obra. Y por supuesto, la innovación. La creatividad, ¿no? La creatividad. Y desde luego la disciplina, que eso... El músico tiene que ir impecable. Impecable, bien presentado. Porque estar dispuesto, relajado, a lo que va a ser. No un músico desconcentrado, ni, pues, amargado en el escenario, y en ese sonriente al público que lo admira. Maestro, la banda suya, ¿cuántas producciones discográficas ha publicado? Bueno, cuando existía el LP, hicimos 17 LP. Y después, he hecho, con la librería Domus Libri de Montería, aquí en Bogotá, hemos hecho 8 trabajos de antología de polvo y mandango, en CD. Yo los tengo por ahí, unos rojitos. Bueno, ha sido un trabajo de más altura que yo he podido hacer. Sí, porque lo he hecho con conciencia. Me detuve a escuchar los músicos, al que sabía. Me detuve a escuchar y los fui asimilando. Y los autores, dije que grabarlos. Me encontré a mi patrocinador, del cual estoy muy agradecido, y ahí tenemos la obra. Y esa obra me impulsó a Europa. Y porque un musicólogo de Barranquilla, Guillermo Carbó, él llevó a Francia, unos CD, entonces unos músicos franceses, andéle, y esto es antología. Todos los que en San Pelayo se organiza un festival, y vinieron con él a San Pelayo, allá se conocieron conmigo, en la casa de Guillain-Fortix, hicimos todo el trato, y choqué la mano y nos vamos. Ya vino el aporte del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de las embajadas, de Avianca. Entonces la empresa privada y el Estado se unificaron y representamos con dignidad y altura al país. ¿Fue en la banda suya o en esta? La banda mía, claro. La banda mía. En el año 97. ¿Cómo va a ser? ¿Y usted qué fue lo que hizo en Francia con esto? Hice un taller con los músicos franceses. Enseñanos a tocar porros, y te enseñamos a hablar francés. Yo listo pues. Entonces me mandaron a buscar tres años consecutivos. ¿Y tocan bien allá en Francia el porro? La prueba es que yo trae un CD y un video. Ah. Sí. Y este año, este año fui a a recibir el trabajo. Quedé sorprendido. Oiga, la piel se me ponía de, no de gallina, sino de pavo. al oír los franceses tocando el porro con esa cadencia. Obviamente, la dificultad de ellos es el ritmo, el bombo. Ah, ya, ya. Porque esa creatividad de nuestros percusionistas caribeños, claro, claro. Eso es sujeto. Claro, claro.